Buenas Todavía no he empezado a hablar, ya tengo sed ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es el segundo directo que de casi casi no puedo hacerlo casi casi no puedo hacerlo porque no me no me hacía el directo al ordenador, no me hacía el directo al portátil no me hacía el directo al móvil me están yendo toda la tecnología hoy como un auténtico desastre y me va todo fatal así que casi 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 muy buenas a todos Lidia, Íñigo, Carlos, Estor Vanessa, Belén Fátima, Elena Noemí, Monique, Conchi Milagro, José Madre mía, estabais todos aquí esperando Buenas Carlos buenas tardes buenas tardes Mili bueno, lo que iba diciendo es el segundo día del directo del reto de 30 días y por casi ya me estaba poniendo muy nerviosa porque no no me iba al directo y tenía hasta el trípode para hacerlo con el móvil pero 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 tampoco 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 me iba con el móvil y está digo, mira solo hace falta que empiece un reto para que luego no me vaya la tecnología bueno muy 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 buenas tardes muy 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 buenas tardes a todos y a todas a hola Marta Melisa la luna llena yo no sé si es la luna llena o no pero me ha puesto de los santos nervios el hecho de que casi casi justo en el cuando estoy haciendo lo del reto no me vaya la tecnología bueno y vamos a hablar del autocontrol ¿vale? el segundo vídeo del reto de autocontrol las ideas que habéis puesto en el vídeo de ayer yo las he cogido las he anotado para hacerlas a partir del día 19 que era cuando yo me había quedado sin ideas ¿vale? o sea que mientras me quepan las ideas en los días que me quedan pendientes yo meto las ideas que me vais que me vais diciendo ¿vale? pero contar que es las ideas vuestras o sea si has dado una idea y he puesto yo apuntada que sepas que es a partir del día 19 ¿vale? que es cuando cuando me quedo en blanco y por cierto ayer estuvimos 44 minutos hoy no vamos a estar 44 minutos ¿vale? muy bueno el tema fallando la tecnología sí es un tema muy bueno para trabajar con los perros Carlos no era el preámbulo ayer estuvimos 24 minutos hoy no vamos a estar vamos a estar 20-25 minutos no más porque luego me tengo que ir pitando a contestar las dudas de la academia ¿vale? así que bien empecemos con el autocontrol para aparte es una de las lecciones que estoy haciendo para la academia el autocontrol ¿qué es? ¿qué es el autocontrol? bueno autocontrol es la capacidad para gestionar un impulso ¿vale? para controlar este impulso por ti mismo entonces ¿qué diferencia hay por ejemplo entre el control y el autocontrol? porque esto es un tema muy delicado en el tema del mundo del perro porque a veces hay situaciones en las que creemos que estamos trabajando el autocontrol pero estamos trabajando el control o viceversa entonces tenemos que tener muy claro muchas gracias por los corazoncitos y me gusta si lo dais si dais a me gusta y corazoncitos Facebook extiende el vídeo más allá de las fronteras así que muchísimas gracias por todas las cosas lluvia de corazones porque me ayudáis a expandir el vídeo entonces tema autocontrol y autocontrol podríamos resumirlo muy resumido en que el autocontrol es el trabajo que hace el perro por sí mismo sin que nosotros le digamos que lo que tiene que hacer ¿vale? sin que haya una orden de por medio y el control es cuando estamos metiendo órdenes de por medio ¿vale? el quieto el sienta el tumba el ven aquí o lo que sea esa sería la principal diferencia entonces ¿por qué es bueno o por qué es recomendable trabajar el autocontrol en los perros? para mí sinceramente desde hace ya varios años bastantes años el autocontrol es la base de un perro equilibrado ¿vale? es la base de un perro que te escucha un perro que no tiene un autocontrol bien gestionado bien definido es un perro que se sobreexita con demasiada facilidad es el típico perro que te salta cuando llega a las visitas de forma brutal o a las visitas a ti o incluso a la calle es un perro que no sabe jugar de forma calmada entre comillas lo de calmado porque en un juego hay una excitación pero una cosa es excitación mientras mientras estás jugando con el perro y la otra muy distinta es sobreexcitación ¿vale? cuando el perro no es dueño de sí mismo de sus movimientos de su de su hacer con la boca clac 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 o lo que sea significa que ese perro está sobrepasado ese perro que está sobrepasado es un perro que tiene cero autocontrol porque no sabe gestionar no sabe controlar ese impulso que le lleva a comportarse de esa manera por lo tanto para mí lo más importante antes de comenzar a trabajar cualquier otra cosa hay algunas premisas que yo siempre tengo en cuenta y es un poco mi metodología a la hora de trabajar con los perros que es cualquier problema que tenga el perro aunque sea un problema que tenga en la calle me da igual que sea que lo tenga en la calle hay muchas personas que dicen no, no quiero que trabajemos en la calle no, no vamos a trabajar en la calle primero vamos a trabajar en casa ¿por qué? porque cualquier cosa que tú quieras trabajar con tu perro fuera primero tienes que trabajarla dentro y dirás bueno pero es que si tiene problemas con otros perros bueno a lo mejor si tiene problemas con otros perros habría que ver por qué tiene como estoy hablando a lo mejor tienes que ver por qué tiene problemas con otros perros y si puede ser que uno de esos problemas que tenga o una de las factores que puedan influir en ese problema que tiene el perro pudiera ser que la base esté en el autocontrol es decir no sabe no sabe controlar ese impulso que le lleva a lo mejor a ser reactivo etcétera etcétera ok entonces siempre todo empezamos desde casa porque si en casa es lo que hablábamos está muy relacionado entre comillas con lo de ayer con lo que hablamos ayer de la calma primero es la calma pero luego hay que trabajar el autocontrol en casa y es muy importante trabajarlo en casa porque si no es capaz el perro de controlar sus impulsos en casa sin estímulos es imposible que le pidamos autocontrol en la calle porque le va a sobrepasar la situación por lo tanto antes de pedirle al perro autocontrol cuando ve otro perro o autocontrol cuando hay niños delante o lo que sea antes de pidírselo en la calle por favor trabajémoslo en casa ok esta es un poco la perla que os quiero decir no voy a dar una clase aquí de una hora pero eso es un poco lo que quiero que tengáis en concepto entonces ya lo último que voy a decir y miraré las preguntas las preguntas solamente voy a contestar que tengan que ver con el autocontrol o sea las preguntas que se conteste en cada vídeo serán relacionadas única y exclusivamente con el tema del vídeo porque si no nos perdemos y nos vamos de un lado para otro entonces vamos a centrarnos en el tema del día entonces ya lo último que voy a decir antes de irme con vosotros es porque hay mucha gente que pregunta vale y dónde y cómo trabajo el autocontrol con mi perro bien yo en mi casa yo te voy a hablar de lo que yo hago en mi casa es trabajo al autocontrol con mis perros desde el minuto cero que llegan a casa desde el minuto cero sean mis perros sean perros que vengan de fuera de acogida de residencia etcétera etcétera todos pasan por el mismo aro entre comillas que es trabajar al autocontrol lo trabajo a la hora de comer a la hora de preparar la comida a la hora de ponerles la comida esas dos fases que suelen poner a veces nerviosos a los perros ansiosos excitados etcétera es para mí es la la parte número uno de trabajar autocontrol con el perro ok cuando tú estás preparando la comida del perro o cuando tú le vas a dar la comida del perro no es tolerable que el perro te esté saltando o esté ladrando o esté exigiéndote de forma descontrolada que le pongas la comida ya o lo típico que lo veo muchísimo de querer poner el plato en el suelo y antes de que pongas el plato en el suelo el perro ya se ha balanzado no tiene que haber ahí un equilibrio en esa situación el perro tiene que saber esperar pero ojo esperar no significa estar sentado esto es otra cosa que hago mucho hincapié muchas veces cuando trabajamos el autocontrol que es el olvídate de la posición corporal del perro hay mucha manía en siéntate 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 olvídate del siéntate ok no le digas nada me da igual que esté sentado que esté tumbado o que esté de pie lo que me importa en el perro es su estabilidad mental su equilibrio emocional su capacidad de autocontrolarse por el mismo ok entonces hay perros que lo hacen de pie hay perros que lo hacen por sí solos sentados y hay perros que después de un rato esperando se tumban pero si se sientan o se tumban que sea iniciativa del perro no porque tú le has dicho nada ok entonces el momento de la comida momento del paseo imprescindible antes de llegar a la calle el perro tiene que estar totalmente no te voy a decir calmado vale porque el perro va a tener ganas de salir pero sí como mínimo no puede estar sobre excitado ok ni puede estar ansioso ni mucho menos estresado en el momento ya está el gato por ahí atrás en el momento en que está estresado es que algo está fallando en ese momento ok entonces voy a irme con vuestras preguntas y como será sobre esto pues cualquier cosa Carlos hay una línea muy delgada ante control y autocontrol perfectamente o sea estoy muy de acuerdo con lo que dices Carlos es una línea muy fina sí que es cierto que hay ejercicios o hay situaciones que es normal que mezclamos control y autocontrol ok pero yo creo que mientras lo tengamos claro aparte la diferencia la diferencia en que en saber si tú estás trabajando bien el autocontrol con tu perro en X situaciones es o sea o te la va a dar el hecho de que en cualquier otro contexto diferentes al momento de entrenamiento el perro se autocontrola ese impulso esa será la señal en la que te dirá el perro que está trabajando el autocontrol no solamente cuando lo entrenas sino en el resto de situaciones o sea él ha adquirido ese hábito o esa o esa costumbre de autocontrolarse él mismo sus emociones sus impulsos a la hora de no salir escopeteado o no volverse o no sobre excitarse o tal ok entonces yo creo que esa es un poco la barrera que tenemos que ver si estamos hartos de trabajar autocontrol quizá mal hecho y luego el perro se nos descontrola en otras situaciones eso te está diciendo de que quizá el trabajo que estás haciendo de autocontrol no es el correcto ok porque el perro una vez trabajas autocontrol en varias situaciones el perro va a tener la capacidad ya interiormente la va a tener integrada con lo cual en el momento en que el perro tiene integrado algo suyo porque no es algo de control externo sino es algo suyo eso suyo se lo va a llevar a otras situaciones en la que tú no vas a estar encima de esa situación yo creo que esa porque sí que hay una línea muy muy fina y a veces mezclamos o intercalamos control de vez en cuando y a veces se nos escapa porque estamos tan acostumbrados a meter control en la vida del perro que nos cuesta salir de ahí pero sí que sí que hay una línea muy fina Fátima yo tengo yo tengo tengo dejarte me llegó un grupo de clientes ah bueno Fátima buen fin de semana Benny buenas Carlos autocontrol es también la gestión emocional sí autocontrol y gestión emocional al final es que el perro gestione las emociones que tiene ese momento de excesiva alegría o incluso también de miedo vale el tema de emociones tiene su miga vale Araceli hola se me queda pillado voy en el coche y con ese tipo de la cobertura se ve que va mal sí porque aquí también me las he visto me las he deseado para para poder conectarme sí Carlos voy a acelerar total es que no quiero que dure 40 minutos pero tampoco quiero dejarme nada por decir voy a poner en el freno me voy a autocontrolar yo misma Arianna ¿y cómo le enseñas a que se autocontrole en el juego? muy fácil Arianna bueno me vas a decir fácil para ti ¿sabes lo que pasa? que hoy lo venía pensando en mi caso es que claro quizá lo veo todo demasiado fácil yo porque como en mi caso todo esto lo integro en el día a día sin necesidad de voy a trabajar esto voy a trabajar lo otro voy a trabajar lo otro no ya de forma inconsciente en cualquier momento del día de la situación yo ya intento trabajar o sea intento que el perro se trabaje su autocontrol entonces el juego es una parte de esos momentos en el que yo cada día cuando juego con mis perros le exijo entre comillas no le exijo sino que me intento trabajar el hecho de que no pase de cierto nivel de excitación ¿ok? eso es lo primero para que puedas pedirle entre comillas o trabajar en autocontrol porque el momento que está pasado de vueltas no te escucha ¿vale? o sea desconecta el oído entonces lo primero es siempre le digo bajar las revoluciones al perro entonces una vez el perro ya es capaz de ya no solamente de escucharte sino de escucharse también un poco a él mismo de que él tenga la capacidad de y de esperar al final la gestión emocional o el autocontrol que está muy relacionado es el hecho de la capacidad de esperar del perro de forma tranquila ¿vale? de forma equilibrada entonces ¿cómo lo haces en el juego? por ejemplo yo lo que hago es estoy jugando con él con el mordedor por ejemplo ¿no? juego con el mordedor en el momento sin yo decirle nada ¿vale? porque aquí insisto no tiene que haber órdenes entonces yo estoy jugando con él con el churro o con el mordedor ¿vale? y en el momento que yo quiero que el perro es autocontrol y lo primero que voy a hacer es parar el movimiento no le voy a decir ni que suelte ni que pare ni que nada mutis ¿vale? simplemente paro el movimiento el perro hasta que entienda lo que él tiene que hacer o lo que le estoy pidiendo de forma indirecta va a seguir queriendo jugar ¿vale? es importante que no luchemos con él en ese momento porque entonces seguirá el juego entonces yo lo que quiero es que él entienda que cuando yo paro él automáticamente hay que hacer y esperar sin sobre excitarse no lo típico de aquí 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 o la mordedura excitada que es residual ¿vale? no simplemente paras esperas porque claro cuando tú trabajas el autocontrol con el perro la primera que tienes que trabajar el autocontrol es tú ¿vale? tú tienes que ser la fuente de ese autocontrol para tu perro entonces tú te paras esperas no no si él tiene ese juego residual no le sigas quédate completamente quieta insisto sin decirle nada y espera entonces una vez al final el perro si no hay movimiento y no hay resistencia el perro el perro al final soltará por sí mismo ¿vale? puede tardar más puede tardar menos pero si el juego que tú tienes con tu perro es un juego activo que es lo que yo siempre recomiendo que tú seas parte del juego activo no seas una dispensadora de pelota o una dispensadora de lo que sea sino que formes parte de ese juego el momento que tú paras el juego y el perro suelta simplemente esperas tú te coges el churro te lo tienes contigo el perro puede en ese momento que salte que tal o que se ponga nervioso y se ponga así medio loco tú simplemente espera al final cuando tú trabajas el autocontrol sea donde sea donde lo estés trabajando en la comida en el paseo o con perros o en el juego tu único trabajo es esperar es tu único trabajo pero es el único trabajo de la persona que a la vez es muy complicado porque tendemos a tener prisa siempre tendemos a meter la palabra siempre tendemos a meter órdenes siempre y tendemos a anticiparnos siempre entonces por eso digo que cuando se trabaja el autocontrol con un perro quien tiene que empezar a trabajar el autocontrol es uno mismo porque tú tienes que tener la capacidad de esperar uy parece y lo sabes tú tienes que tener la capacidad de esperar el tiempo necesario hasta que el perro tenga el estado emocional que tú buscas y eso puede ser cinco minutos o puede ser media hora me da igual lo importante es que sepas esperar e insisto no tienes que decir nada al perro tú tienes que dejar que el perro gestione ese momento por sí solo no le orientes en ese momento entonces él después de probar quizá varias cosas saltar ladrar llorar lo que sea tú tienes que ignorar todo eso en ese momento sí que en algunos perros puede haber ahí un momento de frustración pero si el momento de frustración no es muy alto no pasa nada ¿ok? si es muy alto tenemos que quizá reorientar el trabajo del autocontrol pero si no tú deja que el perro haga ¿ok? en el momento que el perro haya probado tres, cuatro, cinco seis cosas y no lo haya funcionado la única opción que le queda es calmarse por él mismo y esperar entonces ahí puede pasar que se ponga de pie o sea que se siga de pie puede pasar que se siente o puede pasar que se tumbe pero insisto esa parte a mí me da igual ¿ok? en el momento en que el perro ha cambiado su estado emocional hacia la calma premio y el premio es seguimos con el juego jugamos lo subo un poco de nivel paro y repito exactamente lo mismo cada vez que tú lo practiques verás que al perro le cuesta cada vez menos bajar y evidentemente a la segunda o tercera vez que la hayas hecho el perro ya sabe lo que tiene que hacer que es controlar su impulso ¿ok? pero insisto es importante que no caigamos en órdenes que tendemos a caer ¿ok? por eso por eso yo cuando trabajo el autocontrol en algunas casas me pongo a hablar con la persona porque distrayendo a la persona evidentemente explicándole cosas no podemos hablar del tiempo lo que lo que estoy dando tiempo ahí es que el perro gestione por sí mismo mientras la persona está distraída explicándome cosas entonces como no hay influencia en ese momento de la persona hacia el perro el perro la única opción que tiene después de probar varias cosas y que no le sale bien ninguna sobre todo de probar lo que siempre ha hecho y que no le funciona porque su guía no está por él sino que está conmigo en ese momento el perro ya empieza a gestionar sus impulsos y hay algunos que se sienten algunos que se tumban en el momento que yo veo ese cambio en su estado emocional ahí es cuando despierto a la persona de esta conversación y le digo fíjate en tu perro ahora y entonces como que ha visto adelante en el después casi sin ver el proceso en ese primer momento porque no me interesa que le influya con la mirada porque el hecho de tú mirar a tu perro también le puedes estar o sea tú cuando miras a tu perro tú estás manteniendo la conversación con tu perro ¿ok? entonces no me interesa en ese momento que haya ninguna conversación entre el guía y el perro y siempre que digo no mires a tu perro cuando estamos trabajando en el autocontrol no mires a tu perro míralo con el rabillo del ojo pero no mires a tu perro directamente porque en el momento que tú miras le estás dando atención en el momento que tú le das atención el perro se pone alerta y entonces ya estamos rompiendo el ejercicio de autocontrol ¿ok? me he enrollado ¿eh? Yasani además del ejercicio con la comida que otros ejercicios de autocontrol puedo aplicar en cualquier contexto yo el autocontrol intento trabajarlo en todos los contextos lo puedes trabajar que es algo que recomiendo si el perro está un poco descontrolado o sobre excitado o ansioso o estresado una de las cosas que también trabajo en algunas casas también en función si veo que lo necesitan o no es trabajar por ejemplo los umbrales de las puertas el umbral de la puerta de la cocina el umbral de la puerta del lavabo un poco que haya unos límites en casa que haga que el perro por sí mismo se autocontrole a la hora de querer entrar en la cocina o de querer entrar en el lavabo o de querer entrar en la habitación ¿ok? entonces dentro de casa tienes los umbrales de las puertas tienes la comida y tienes el ritual del paseo y tienes pues trabajar el juego dentro de casa si no es un juego muy excitado porque acuerdos que ayer os dije de no confundir al perro un poco jugando con él en casa sobre excitándolo para que luego no te exija juego ¿vale? o tiene que estar muy marcado ese juego ¿vale? y a partir de ahí en cualquier sitio Yasani en la calle lo que hablábamos ayer de no hacer nada el hecho de trabajar en no hacer nada con tu perro en la calle estás trabajando indirectamente el autocontrol porque estás incitando al perro a que esas ganas que tiene de querer andar o de irse a jugar con el otro perro o lo que sea él se tiene que autogestionar esos impulsos y esa emoción y no ir ¿ok? con lo cual en esos momentos estás trabajando el autocontrol en la calle pero insisto para que no le cueste tanto en la calle empieza en casa ¿ok? y luego pásalo a la calle Carlos Mónica y que no se confunda el trabajo autocontrol con la indefensión aprendida bueno es que yo creo que la indefensión aprendida Carlos llega por un exceso de control quizás bajo mi entender ¿eh? entonces el perro con un exceso después de un exceso de control a lo mejor quizá demasiado rígido ¿vale? o de correcciones entonces sí que puede entrar una indefensión aprendida pero yo no hablo de conseguir el autocontrol a base de la fuerza entre comillas ni siquiera de la fuerza emocional tuya yo el autocontrol me gusta trabajarlo permitiendo que sea el propio perro quien lo haga yo no yo lo único que hago ahí es esperar yo no interactúo con el perro en ese momento yo dejo que sea él quien que sea el único que esté trabajando la indefensión aprendida bajo mi punto de vista creo que entra después de un exceso de control nuestro que el perro al final no hace porque quizás lo hemos corregido tanto que al final no lo cojo pero porque me van a dar ¿vale? en cambio si dejamos que el perro tome sus propias decisiones va a saber gestionar cualquier otra situación que hay en el ambiente aunque nuestra aunque no tengamos interferencia en la situación lo que comentaba antes ¿vale? pero sí no hay que confundirlo o sea no hay que confundir que el perro no coja comida de él solo porque le ha pegado dos hostias antes entre comillas ¿ok? a que él mismo haya trabajado ese autocontrol y ya cuando ve comida ya no la quiere coger ¿vale? simplemente porque o la ve un poco como que te mira en plan te pide permiso y y por él mismo ya no la coge aunque tú no la hagas no la hayas aunque ahí entraríamos también en que nosotros estamos ahí en el factor bueno hay muchas cositas extras digamos muchos flecos milagros ¿cómo se trabaja autocontrol para acercarse a otros perros? ya sea si se acerca rápido por curiosidad por territorialidad lo mismo milagros tienes que esperar a la hora de que un perro no sepa acercarse a otro perro yo lo que lo que te invito simplemente es que tú vas andando con tu perro el perro se excita en ese momento tú te quedas ahí te quedas ahí y esperas ¿a qué? a que el perro gestione ese momento el momento que el perro gestione ese momento insisto puede tardar 5 minutos puede tardar 20 minutos tú simplemente esperas con la correa relajada tranquila sin tirones sin no 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 sin si calla sin nada de esto solamente silencio y sobre todo en estos casos es importante la distancia si estás en una distancia en la que tu perro ya se ha descontrolado estás demasiado cerca del estímulo por lo cual el perro ahí es imposible que se autocontrole porque está pasado de vuelta ya ¿vale? entonces si tu perro está en ese momento que ha explosionado retírate dos o tres pasos hasta estoy viendo a Grecia ahí atrás en ese momento tú tienes que ver que el perro tiene la intención es como cuando trabajan los perros reactivos al final miras un perro con lo mismo porque el perro reactivo no tiene por qué ser agresivo ¿vale? ni querer tener una conducta agresiva entonces yo como me gusta trabajar el autocontrol que es más lento pero más efectivo a la larga ¿ok? lo que pasa es que muchas veces queremos las cosas rápidas y entonces las cosas rápidas duran poco tiempo bajo mi punto de vista es coger la distancia en la que tu perro tiene la intención de pero todavía no está lo suficientemente cerca como para que reaccione y en esa distancia en la que quiero pero todavía no es en la que él va a ser capaz de gestionar sus impulsos si estás más lejos simplemente está observando si estás muy cerca el perro ya se te ha ido entonces ni cerca ni lejos te pareces tomar rio sésamo ni estás cerca ni estás lejos ni cerca ni lejos vas a hacer nada tienes que quedarte en la distancia y para eso cada situación va a ser diferente y cada perro va a ser diferente porque ni todos los perros son iguales ni todas las personas son iguales ni evidentemente todas las situaciones son iguales ni aunque sea el mismo perro y el mismo guía nunca estamos igual dos días diferentes nuestras emociones nuestro sistema anímico nuestra energía todo cambia de un día para otro y todo eso influye a la hora de las distancias ¿vale? Conchi lo estamos trabajando todos los días sin orden ninguna perfecto Conchi al final es un poco lo que trabajamos en tu casa el hacer que sea el propio perro quien termine por calmarse sin nuestra influencia directa y nosotros solamente tenemos que esperar ese momento en que el perro haga es en el momento que el perro hace ya está ya ha cambiado su emoción y aparte ves también en la cara le ves la relajación en ese momento ya está aprendiendo a gestionar y es repetir y repetir y repetir y repetir la base de todo está en la repetición sin repetición no haremos haremos pero no conseguiremos Mónica toca ya yo consigo que lo entienda antes de cruzar la puerta pero en cuanto la cierro ya está ladrando y tirando ¿qué hago? vuelvo a casa te quedas en el momento te quedas en el momento en el que en el que tú ves que explosiona o sea si antes de abrir la puerta está calmado el momento de abrir la puerta está calmado pero el momento de cruzar el umbral se excita ahí tienes que trabajar hasta que puedas llegar a cerrarla ¿vale? pero antes de que antes de que explosione ¿sabes? y también tienes que ver que realmente está tranquilo que no sea simplemente que está sentado porque es algo que me encuentro también muchas veces tu perro como sale no, bien se sienta y tal vale, se sienta pero mentalmente emocionalmente ¿en qué estado está? bueno, no sé si y al igual lo veo y está sentado pero es un muelle ¿vale? es a la mínima que vas a abrir la puerta ¡pum! entonces un perro que está gestionando bien autocontrol no es un muelle es un perro que tú eres capaz de abrir la puerta y que el perro se quede sentado sin mover una pestaña ¿ok? y que solamente se mueve cuando tú le invitas pero insisto no porque hay una y ya no le invitas sino simplemente empiezas a andar y ese empezar a andar tuyo ya es una invitación hacia el perro para que salga más tranquilo chicos llevamos media horita no quiero estar 40 minutos voy a contestar la última Lidia asume y se autocontrola muy bien en el tema comida nunca se mueve de su sitio cuando le preparo y pongo la comida perfecto en el paseo también va muy tranquilo todo maravilloso excepto la llamada que pasa de todo por lo demás muy equilibrado bueno pues tienes que trabajar la llamada aquí la llamada no tendría nada que ver con el tema del autocontrol ¿vale? esto hablaremos en otro directo del tema de la llamada ¿ok? chicos y chicas no me no me puedo quedar más tiempo que tengo que contestar las dudas de la academia si queréis saber más de todo esto sabéis que tenéis las puertas abiertas de la academia tanto de pago mensual como de pago único anual y el curso de lenguaje carino ha gustado muchísimo a mí me ha encantado me ha fascinado ahora ya hemos empezado hoy hemos empezado el curso de autocontrol y gestión emocional que ya os lo digo que es una pasada de curso porque cuando tocamos emociones vamos a tocar emociones vamos a tocar la inteligencia emocional vamos a trabajar el trabajo emocional conjunto con el trabajo cognitivo van a haber vídeos prácticos bueno yo aquí hay está Ana por aquí y hay más personas que Conchi también está en la academia hay más varias personas que están dentro que que la verdad es que los mensajes que me llegan me flipan y me ponen como un pavo real y solamente puedo deciros que gracias a todos los que estáis y a todos los que estáis viendo todo esto nos vemos mañana en el siguiente directo ¿de qué tratará? yo lo sé pero será la sorpresa para mañana ok muchísimas gracias por aguantarme hasta luego chao gracias Gracias.